Hola a todos, bienvenidos a este curso Blender Sistemas de Partículas. Seguramente muchos de vosotros estéis pensando en efectos especiales y tenéis razón. Los sistemas de partículas se utilizan para ello. A lo largo de este curso vais a aprender casi todas las opciones de los sistemas de partículas en Blender que os va a permitir realizar un montonazo de efectos, desde el lanzamiento de un hechizo, un sistema de asteroides o simplemente polvo flotando en una habitación. Además, específicamente en Blender, los sistemas de partículas son una herramienta muy muy versátil que puede servir, por ejemplo, a los modeladores para modelar una alfombra con partículas de pelo o para distribuir piedrecitas por el suelo de manera muy sencilla. Todo eso también lo vais a aprender. Y lo que es más importante, vais a entender el porqué de cada una de las opciones de configuración. Durante el curso se proponen diversas tareas, tales como fuegos artificiales, miles de pelotitas cayendo por unas escaleras o la generación de un campo de hierba. Así que, tanto si queréis realizar infoarquitectura, animación o efectos especiales o motion graphics, los sistemas de partículas van a ser una herramienta que os va a aportar posibilidades. A partir de aquí, el límite es vuestra imaginación. Estad atentos porque con la versión 2.8 estable de Blender, aunque los sistemas de partículas no han cambiado prácticamente nada, añadiremos algunos capítulos y algunos ejercicios. Un saludo y nos vemos por los foros.